¡Suscríbete al canal! ¿Enemigas? ¿Rodillas? No. ¿No? ¿Se conocen? ¿Son hermanas? ¿Qué son de ustedes? ¿Vieron juntas de perdida? Que son hermanas. Ah, son hermanas. ¿De quién? No, no, no. ¿Es su papá? ¿Es hermana de tu papá? Que son de otra religión, son hermanas. Ah, ¿de qué eres? ¿Son testigas? No es cierto. No, son hermanas, son hermanas. Ah, son hermanas. Ok, un poquito más bajamos y no nos quedamos en la alberga, muchas veces. Presenta a tu equipo, mago. Ah, damas y caballeros, con ustedes ella es... Carolina. Carolina, que va a ganar. Levanta la mano, Carolina. Eso, eso, eso. Con esa actitud... Tenle confianza a tu desodorante así, acá. Fíjate la actitud de nosotros. A ver. Presenta con ustedes, es la única, la guapa, la inigualable. Cinco años entrenando directamente. ¿Le crees? No. Ella la acaba de traer de la miniserie Stranger Things. Ella es mi amiga que se llama. Estefanía. Estefanía y nosotros vamos a ganar. Ah, sí, pues ella viene de la serie de la señora Cero, fíjate. Ah, ¿qué? La mía viene de la serie de Don Gata y su patrilla. Ay, pestañita. Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? Es muy fácil. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver. Van a concursar. Ok. Eso sí. Yo les explico. Van a tener que hacer esto, miren. Pasar. Pasar la pelotita de aquí a acá. Menos tiempo. Les van a cronometrar el tiempo. No sé quién es el que va a cronometrar el tiempo. ¿Ah, sí? Ok, no, pero es soplándole. Sí, pero le usé más rápido para que me entiendan. Enseñarle que ya no soplas, amigo. Vamos a ver quién mete una pelotita en el menos tiempo. ¿Quién va a cronometrar, Norma? Producción. Producción. A ver, díganme quién es por el acá. Díganme por el acá, que pongan la de esa. Dice Norma, pues yo, ¿quién más? Pues yo. No quieren pagar empleados, dice. Todo. Se fue así. Todo yo, todo yo, todo yo. Listo. Bueno, ella es nuestro animador en las fiestas. Por después de las grabaciones, ella va bien desanimada. Desanimada. Empiezas tú, ¿sale? Para que pierda ella y veas cómo, ¿sale? Ya, ya le ganamos, ya le ganamos. Vente, ya le ganamos. Listo, amiga, contamos. Y dice, una. ¿Ten ganas de hacer eso así? Una, dos. Corre tiempo. Sale. Como dice mi amiga, ella es una experta. Venga, ve, eh. ¡Eh, no vale, no vale! No, tiene que caer aquí, es uno por uno, ¿eh? Pelotas, pelotas, pelotas. Acá están, acá están. Vamos, venga, venga, venga. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Cuántas pelotas tiene que ser? Una. ¿Con qué meta una? Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Eso sí se puede. ¡Tiempo! Sí. ¿Cuántos segundos? 21 segundos. Me acaban de decir que tienen que meter dos pelotas. Adiós. A la primera. Ok, lleva una, ¿sale? Lleva una, pararon el tiempo ahí. ¿Cuánto hizo? 21 segundos. 21 segundos. Ahorita sumamos los que siguen, ¿sale? Ok. ¿Listo? Vamos y dice una. Espérenme, 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 espérenme. Ay, ay, ay. Dos. Voy a estorbar, voy a hacer trampas a pelotitas. Dos, tres, sale. Corre el 21, sigue corriendo el tiempo. Mira nada más, tengo una experta que maravillada en el día de hoy. Un soplidito nada más. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Así de fácil y sencillo. Producción, vente por acá. ¿Cuántos segundos más fueron? Casi 28 segundos. O sea, 48. No, 28 segundos. ¿Qué seguimos? En seis segundos, sí. ¿Cuántos fueron? En total son 27 segundos, casi 28 segundos. 27 segundos con 35 puntos. ¿Ya en general? Sí, en general. ¡Aplausos fuerte para mi ganadora! ¿Qué se me hace? Que usted está a favor de ese equipo. No, no, no. Usted está a favor de ese equipo, ¿verdad? ¿Usted qué es? Soy leal, mire. ¿No que era Norma? Señorita leal. No, ella es justa y ecuánime. Claro. ¿Ah, sí? Ella es del equipo de AMLO. Muy bien. ¿Nos puede hacer como dijo Felipe Calderón? ¿Nos echa más agua? Ok, ¿cómo no? Echa más agüita. Ok, dos pelotas. Lista, ya viste cómo, ¿eh? Muy bien. Ya viste como amigaje. Muy bien. ¿Están listos? Hay que ganar. ¿Cómo dijiste que te llamas? Carolina. Carolina, tú puedes, Carolina. Mira, ahí está tu porra, Carolina. Tengimos a tu abuelita para que te apoyara también Carolina. Señora, ¿quién va a ganar? ¿Cómo? Carolina. ¿Señora? Carolina. Carolina. Ahí está. Muy bien. ¿Eh? Mira, atrás de ti, atrás de ti, ¿quién va a perder? Dile. ¿Cómo te llamas, mi amor? Fátima. Fátima, ella es Fátima. Fátima, la de Nuestra Señora de Jesús. Ok, Nuestra Señora de Jesús. Perfecto. ¿Qué hojasos tiene Fátima? Listo. ¿Listos? Tiene dos. Tiene dos ojos. Qué chido. Listo. ¡Una! ¡Dos! ¿Lista con la producción, con el tiempo? ¡Una! ¡Dos! Lo corre cuando diga que le estás haciendo chido. ¡Una! ¡Dos! ¡Ale, amiga! Oye, ¿cómo me dices que te llamas? No le hagas caso. No le hagas caso. ¿Cómo te llamas? ¿No le hagas caso? ¿Me estás ignorando? Ignóralo. Ignóralo. Diablo. ¡Carolina! Sí, va bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tanto un pudor quiere beso! ¡Eso! Muy bien, llévanme una. Espérame, espérame, tenemos que sacar la otra. De tu tarda, de tu tarda. Tiempo, 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 tiempo. Cuando te estés tornando pestañitas, hazla así, mira. Ahorita hizo 18 segundos, así que va agarrando ahorita. Perdón, eh, la mojé. 18 segundos, perdón, la mojé. ¿Listo? Espérame, ¿le falta agua? ¿Le falta agua a quién? A ella, no, acá. Hay pestañitas. Ay, no, es que me haga a mi amigo bolas. Listo, eh. Si no soy payaso, me muero de hambre. Listo. Ok, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto fueron? Van 18. Lleva 18. 18, bien, bien, bien. Tú puedes, Carolina. Listo. Una. Dos. Dos. Oye, ¿listo, hermanita? Una, dos, tres, ¡ale! Venga, Carolina, Carolina, Carolina. ¡No te equivoces, Carolina! ¡Sóplale, Carolina! ¡Sóplale, Sóplale, Sóplale! ¡Apú, Carolina! ¡Apú, Carolina! ¡Apú, Carolina! ¡Apú, Carolina! ¡Apú, Carolina! ¡Apú, apú, apú, apú! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Más derecho, Carolina! ¡Carolina! ¡Carolina, súplale, Carolina! ¡Carolina! ¡Apú, apú, 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 apú! ¿Por qué este concurso...? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Te falta una, te falta una! ¡Uf, puf, puf, puf! ¡Ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Cuántos fue! ¡48! ¡48! ¡Están empatadas! ¡No, están empatadas, ¿no? ¡No! ¡Fueron 27 y 48! ¡Chocale, amiga, por favor! ¡El aplauso fuerte para ti! ¡Pero, espérame! ¿Qué concurso no era quien soplaba más? ¿Eh? ¡No! Bueno, ni modo, Carolina. Pero te llevas regalos de parte de los amigos de Distribuidora Dulcera El Patrón. Si no lo conoces, Distribuidora Dulcera El Patrón, ven, cuando quieras poner un negocio, no sé de... Sí, sí, pero de los dulces, ¿eh? Espérame, estoy anunciando, compadre. Cuando quieras Distribuidora Dulcera El Patrón, quieres poner una tiendita, una dulcería, lo que tú quieras, o una fiesta infantil, sale muy barato si vas ahí, están en Avenida Arboledas. ¿Y eso qué? Su paso para que practiquen su casa para que el otro no pierda. Y aparte también le están dando de parte de nuestros amigos de... De Tortas Ahogadas, Lupillo, su riquísima torta de carnita calientita, con salsita, con chilito, cebollita, limoncito y papa adentro. Tortas Ahogadas, Lupillo, las tortas con el mejor sazón. Y recuerden, también estas pelotas son de Distribuidora Dulcera El Patrón. El Patrón es el extremo de salvadillas. Sí, y también para que los invitamos para que vengan aquí con Tobolandia, o con Tobolandia, no, aquí a Tobolandia. ¿Cuándo es el 2x1? Los jueves. Jueves, jueves se vengan aquí al 2x1, y ahorita les van a dar unos cupones para que si quieren regresar otra vez... Para que ocupan. ¿Unos cupones para que quepan? Para que quepan, si quepan, si quepan, si quepo. Ah, si quepo, si quepo. Ok, perfecto. Ya lo saben, así que vénganse, ¿está rico Tobolandia o así o no? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿En cuál estás, en la que tiene el agua tibecita o en la que tiene el agua, pues, este, ¿cómo se llama? Templada. ¿Quién es esa? Eh, calientita. Calientita está rica. ¿Ya se vieron los toboganes todavía no? No. ¿Ya las abrieron, eh? Por si gustan y para allá. No las han prendido, pero ya las abrieron. ¿No? ¿Ya las abrieron? ¿Ya, ya, ya, ya. Así que los invitamos, que se vengan todos a Tobolandia. Y seguimos con el show de su amigo el mago Albert y mi amigo Pestañitas. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Comen los toboganes! ¡Ay, me cayó el auricular! Claro que sí, pues, continuamos aquí desde Tobolandia. Recuerda que es tu parque acuático, el mejor de la zona de aquí, a los alrededores, ¿no? De Jalisco. De todo Jalisco, de todo Guadalajara. Este es el parque que está muy cercano a la ciudad de Guadalajara. Tu acción es muy rápido por carretera Chapala. Y aparte, un precio económico, amplias instalaciones, agua de todos tipos, sabores y colores y temperaturas. Claro, hay albercas calientitas y también hay albercas frías. Así que de todo. Bueno, muy bien, pues, invitamos a Jazz, pues, esta invitación. Yo quiero decirles que si quieres mandar saludos, puedes en este momento enviar WhatsApp y podemos dar tus saludos con mucho gusto. Como este que voy a mencionar, que es un saludo para la familia Silva Rodríguez. Muchísimas felicidades por estarnos viendo. Y bien, nos faltó que nos dijera de dónde nos hablaban, pero bueno, muchas felicidades para ellos. Y ahora vamos a sacar el boletito, por favor, pestañitas. A ver, sácalo y yo lo leo. Aquí está y le va, gracias. Muy amable, al revés, ahí está. Y este boletito pertenece a Uriel Manuel. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Claro que sí! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Uriel! Bien, gracias. ¿Desde dónde vienes? Desde Tonalajal. ¿Cuántas novias tienes? Pues, ninguna. ¿Ninguna? O sea, está libre, muchachos. Sí, si quieren ahí que les pasen mi WhatsApp. Está soltero, pero está disponible, ¿verdad? ¿Cómo te gustan, güeras o morenas? De todo tipo. Ella la agarra parejo, señores. ¿Pasen quién vas de la escuela? En sexto. ¿A quién le vas en el fútbol? No me gusta el fútbol. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber venido desde Tonalá. Y yo también los quiero invitar a todos los que nos están viendo que vayan al Club Deportivo. Las clases de cursos de verano todavía les van a ofrecer un 20% de descuento a los que se inscriban. Recuerden que es el CDBG, Club Bancario Deportivo de Guadalajara. Está esperándolos a todos ustedes con las mejores instalaciones que puedes esperar de un club aquí. Así es. Y recuerda que si llamas en este momento, te van a dar un 25% de descuento. 20. 20% de descuento. 20, 20. En tu membresía anual. Así es que vámonos al Club Deportivo Bancario Guadalajara. ¡Vámonos! Hola amigos, nos encontramos desde el Club Deportivo Bancario de Guadalajara, exactamente en el área de albercas. Como pueden ver, a su fondo tenemos nuestra alberca recreativa. Somos el club deportivo número uno en la ciudad. El club deportivo perfecto para que vengas a pasar un fin de semana increíble con tu familia en un entorno verde, lleno de áreas verdes. Tenemos nuestra alberca recreativa, pero no solo eso, también contamos con un chapoteadero para los más peques y una alberca semiolímpica para aquellos que son amantes de la natación, pero no solo contamos con áreas de alberca. También contamos con actividades deportivas como tenis, squash, para aquellos amantes de las raquetas. También tenemos nuestro equipo de fútbol, el Toluca. Aquí se entrenan los chicos del equipo de Toluca. Entonces, aquellos amantes del fútbol pueden venir aquí al Club Deportivo Bancario de Guadalajara, inscribirse y buscar su actividad deportiva favorita. También tenemos nuestras canchas de tenis, nuestras canchas de básquetbol para aquellos amantes de este deporte. Y también contamos con nuestro personal y nuestra área totalmente capacitada para aquellos que quieren aprender gimnasia olímpica. Y bueno, también dentro de nuestro domo de gimnasia olímpica se encuentran las chicas del equipo de porras, el equipo bengalís, que se ha destacado muchísimo. Entonces, si tu pequeño en casa quiere aprender de este mundo de la gimnasia, de las acrobacias, bueno, pueden venirse a inscribir aquí al Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Y no solo eso, hay que aprovechar la promoción porque nuestras membresías particulares anuales están en un 25% de descuento. Para mayor información puedes comunicarte a los teléfonos 36940533 y 36940540 o puedes conocer más a través de nuestra página oficial www.cdbg.com.mx. ¡Te esperamos! Pertenecer al Club Deportivo Bancario de Guadalajara es muy fácil porque es el único que te ofrece excelentes descuentos al contratar tu membresía individual o familiar en pago anual, además de los mejores beneficios. Disfruta de gimnasio, albercas, canchas de tenis, restaurant, bar, actividades deportivas para toda la familia y mucho más. Recuerda, tu mejor opción es el Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Infórmate al 36940533 o en www.cdbg.com.mx. Así es Tobolandia, el mejor parque acuático para refrescarte y divertirte a lo grande. Aquí hay algo para todos. Tenemos albercas, zonas deportivas, áreas infantiles, snacks y muchos toboganes. No te quedes con las ganas y ven con tu familia. Te esperamos en Ajijic. Tobolandia, más que un parque acuático. Ven a disfrutar los únicos, los ricos e inigualables tacos Felipe. Ven a comer, a desayunar y saborear con nosotros su inigualable sabor y sazón de nuestra receta deliciosa. Es un riquísimo sabor de barbacoa que puedes disfrutar en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. O lo llevamos hasta tu casa porque tenemos servicio a domicilio. Visítanos, márcanos, pero lo más importante, disfrútalos. Los únicos e inigualables tacos Felipe, el verdadero sabor. Diviértete con el Mago Albert, con los juegos, con la magia, con la música y con todas las sorpresas que te tenemos. Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio. Llámanos, 3344-9114 o bien en www.magoalbert.com.mx. ¡Diviértete! Son tortas ahogadas Lupillo, las tortas con el mejor sazón. Recuerda que más de 30 años de estar en el gusto de todos los zapatíos nos recomiendan. Contamos con servicio de domicilio y promociones para todos. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o contáctanos por Facebook. Y para tu mayor comodidad en Santa Esther, ya contamos con estacionamiento. Tortas ahogadas Lupillo, las tortas con el mejor sazón. Hola, yo soy Pestañitas e invítame a tu fiesta. Tenemos un gran espectáculo con malabares, juegos, equilibrios, sketch, rallies y mucha diversión. También tenemos el servicio de animadoras, payasitas, maquillaje de fantasía, talleres didácticos y divertidos. Recuerda que organizamos toda la diversión. Pregunta por nuestras promociones, servicio dentro y fuera de la ciudad. Un espectáculo profesional y divertido. Atrévete con pestañitas. ¡Márcanos ya! Distribuidora Dulcera, El Patrón. Visítanos, contamos con una gran atención personalizada por nuestro equipo. Todas las marcas nacionales e importadas, servicio, mayoreo y menudeo. Para tu negocio, escuela, dulcería, para tus fiestas y posadas, ven con El Patrón. Nos encontramos en la avenida Paseo de la Goleda o en nuestros números telefónicos. Recuerda, más de 30 años nos respaldan. Distribuidora Dulcera, El Patrón. Siempre una dulce sonrisa. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos tienen nuestros amigos de Nayarit. Yo soy Paso del Tecuala. Visítanos en la avenida Huamilpa, número 332, en Ciudad Industrial. Con instalaciones totalmente nuevas y un gran ambiente familiar. Ven a disfrutar de los mejores mariscos, música en vivo y mucha diversión. Si quieres pasar un rato agradable, ven a Paso del Tecuala. Ven a Dulcería en la Suiza en donde encontrarás todo para tu fiesta. Atención personalizada, servicio, mayoreo y menudeo. Recuerda que en pedidos grandes contamos con servicio a domicilio. Una sonrisa dulce en Dulcería, la Suiza. Cantonés Restaurant, la mejor comida china de Tepic. Buen servicio, trato cordial y ameno, excelente comida y exquisito sabor. En Cantonés es un lugar para vivir y consentir. Para ese evento, momento o la persona especial. Y nuestro menú súper delicioso. Una atención de primera. Recuerda que nuestros platillos tienen precios bastante accesibles. Visítanos en Avenida Insurgentes 542 en Tepic, Nayarit. Cantonés Restaurant.